¡Ajá! Márchate, nunca más regreses a mi lado Lárgate, que no quiero verte en otros brazos esta vez Juro que es la última vez que te burlas y no te arrepientes de tus pecados Ve con él y quizás sus labios te hagan sentir más mujer Tal vez sus caricias borren la pasión de ayer Del amor que se nos fue, te deseo todo lo mejor por lo que pasamos Ay, ¿para qué regresaste? ¿Para qué desagradecida? Fuiste y ahora lo estás pagando ¿Para qué regresaste? ¿Para qué desagradecida? Traicionaste lo que te he dado, lo que yo te he dado Eres una desagradecida por no dejarte querer Desagradecida por ser tan mala mujer Desagradecida por no dejarte querer Desagradecida por ser tan mala mujer Márchate, nunca más regreses a mi lado Lárgate, que no quiero verte en otros brazos esta vez Juro que es la última vez que te burlas y no te arrepientes de tus pecados Ve con él y quizás sus labios te hagan sentir más mujer Tal vez sus caricias borren la pasión de ayer Del amor que se nos fue, te deseo todo lo mejor por lo que pasamos Ay, ¿para qué regresaste? ¿Para qué desagradecida? Fuiste y ahora lo estás pagando ¿Para qué regresaste? ¿Para qué desagradecida? Traicionaste lo que te he dado, lo que yo te he dado Eres una desagradecida por no dejarte querer Desagradecida por ser tan mala mujer Desagradecida por no dejarte querer Desagradecida por ser tan mala mujer Desagradecida por no dejarte querer Desagradecida por ser tan mala mujer Desagradecida por no dejarte querer Desagradecida por ser tan mala mujer